Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Álvaro Felipe y bienvenidos a un nuevo video de Escuela Digital. En el video anterior empezamos a ver Javascript y todo lo que es jQuery. Vimos cómo son los métodos, cómo trabaja jQuery, etc. Y a partir de hoy vamos a empezar una serie de videos con workshops sobre jQuery para profundizar más nuestro conocimiento. Hoy día vamos a hacer un workshop bastante sencillo, pero bastante útil porque se utiliza mucho en diseño web. ¿Cómo hacer un menú sticky? Y realmente esto no se aplica solamente a menús, sino a cualquier otro elemento. ¿De qué estoy hablando? De esos elementos que están en alguna posición de la página. Pero cuando te desplazas, haces scroll y llegan a la parte superior, se quedan pegados ahí. Debes haberlos visto. Hay menús que se quedan pegados en la parte superior. Hay botones de redes sociales que cuando llegan arriba, ahí se quedan pegados justamente para que no dejes de verlos. Incluso es muy famoso el caso de Facebook que pone la publicidad con esa propiedad. Que cuando tú estás bajando para ver el muro o ver las noticias en Facebook, la publicidad se queda pegada a un lado para que no dejes de verla. ¿Cómo se hace eso? Bien, eso no se puede hacer con CSS. En realidad hay una propiedad o un valor de position que es position sticky, que se está trabajando recién, que recién es compatible solamente con Firefox. Y falta un tiempo todavía para poder usarlo. Pero por mientras se puede hacer con JavaScript y con jQuery. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Cómo hacer que este menú, acá tengo una estructura básica de HTML, ¿Cómo hacer que este menú se quede pegado arriba cuando llegue a la parte superior? Ahí. Que se quede ahí y no siga yéndose hacia arriba. Bien, para eso vamos a ver tres conceptos el día de hoy que no hemos visto en el video anterior. También para eso es este video, para reforzar nuevos conceptos. Vamos a ver el evento scroll, vamos a ver el método offset y también el método scroll top. Comencemos. Primero el método offset. ¿Qué hace el método offset? Nos entrega, nos devuelve las coordenadas de un elemento en la ventana. Por ejemplo, este es un nav. Miren. ¿Ven? Este es un nav. Entonces por la consola, yo voy a seleccionar el nav y le voy a pasar el método offset y vamos a ver qué me devuelve. Me devuelve un objeto y me dice que el top, a ver, esto empieza a contar desde la parte superior izquierda, desde aquí, desde esa esquinita, el top es 185.375. Es decir, que desde aquí hasta abajo hay 185.375 píxeles. Eso significa. Y el f de cero significa que está pegado a la izquierda. Entonces nos da las coordenadas, la posición exacta de un elemento en la ventana. Perfecto. Y como ven, es un objeto y se nota porque está entre llaves y hay comas. Están parejas de valores separados por el dos puntos. Eso ya lo vimos en el video anterior, ¿no? Si no, pues vuelve al video anterior y repásalo. Ahora, ¿cómo obtengo un valor único aquí? ¿Cómo obtengo el top o cómo obtengo el left? Si hablamos de un objeto, ya sabes, pues es una sintaxis de punto. Entonces hacemos lo siguiente. Por eso, mira, que era tan importante aprender los fundamentos de llaves flip y no meterte ahí al query de frente. Entonces vamos a poner offset. Y quiero el top. Entonces le pongo punto top. Ahí está. Miren, me devuelve solamente el top. Y si yo quiero el left, voy a copiar para no estar escribiendo. Left. Me devuelve solamente el left. Genial. Entonces ya nos va dando una pista de cómo vamos a trabajar esto. Con offset.top vamos a obtener la posición o el espacio vertical, ¿no? Desde la parte superior hasta que comience el elemento. Una cosita, un detalle que no lo vamos a ver hoy día en la aplicación de este ejercicio. Pero quiero comentarles porque es importante. Es que offset también puede definir, no solo recuperar las coordenadas, sino definir coordenadas. Y lo pasamos como un objeto. Entre llaves. Miren. Top. 50. Coma. Left. 200. Enter. Y ven cómo mi nav se movió. Y automáticamente se han aplicado los estilos CSS para que esto funcione. ¿Ven? JQuery automáticamente detectó que tenía que mover menos 135 píxeles hacia arriba en menos top. El top negativo. Para que se separe 50 píxeles de la parte superior de la ventana. Y que tenía que ponerle un left 200 píxeles para que se separe 200 píxeles de la parte izquierda. Tal como lo he indicado en el método offset. Entonces, ténganlo en cuenta que en algún ejercicio les puede servir. Muy bien. Ahora, vamos a salir de acá de la consola. Y yo tengo acá mi código. Tengo acá, pues, el HTML. Es muy sencillo. Es un H1. Un nav. Y varios párrafos. Aparte, tengo un padding button bastante amplio para que el scroll pueda, pues, seguir. Y nada más. Los estilos son muy sencillos. Tamaño de fuente. Un color de fondo para el nav. En vez de poner un menú, simplemente he puesto la palabra menú para no estarme complicando. Y listo. Ahora, tengo aquí una clase Sticky que no la estoy utilizando. La clase Sticky tiene Position Fixed, Width 100% y Top 0. Y eso se va a aplicar dinámicamente al menú. Miren, ¿qué pasa si yo pongo acá al menú Class Sticky? Ahora se pega. Pero está en la parte superior siempre. Yo no quiero eso. Yo quiero que comience aquí abajo y solamente cuando llegue arriba con el scroll se pegue. Pero al menos me doy cuenta que por ahí va la historia, ¿no? La idea sería, si ya me entendieron, la idea sería que a través de jQuery yo le aplique dinámicamente la clase. Es decir, que cuando llegue aquí a la parte superior, automáticamente jQuery le aplique la clase Sticky. Y cuando suba más, se la quite. Esa es la idea. Perfecto. Aquí tengo mi documento JavaScript que está en blanco. Y en la parte inferior del HTML tengo, he llamado a jQuery y he llamado a mi documento JavaScript personalizado para no tener que estar haciendo el document.ready. Bien. Entonces, vamos a ver. Lo primero que vamos a ver ahora es cómo capturar el evento scroll. En el video anterior vimos, por ejemplo, cómo capturar el click o cómo capturar el hover. El scroll es sencillo. Es también con el evento scroll. Miren, window.on.scroll function. Y aquí escribes, pues, el código que tú quieres, ¿no? Sencillo. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? .on es para capturar eventos, para obtener eventos, ¿no? Eso ya lo vimos en el video anterior. Si acá no le pongo scroll y le pongo click, pues, me está capturando el click. Si acá le pongo mouse enter, me está capturando el hover del mouse. En este caso le voy a poner scroll para que me capture el scroll. Perfecto. ¿Y qué selector estoy pasando? El window, que es la ventana. ¿Por qué? Porque scroll, el evento scroll solamente existe para elementos que tengan scroll. Es decir, elementos que tengan esta barrita. Si yo le aplico al h1, pues, este evento no funciona. No existe el evento. H1 no tiene un scroll. Puede funcionar para iframes o puede funcionar para dips que tienen un overflow auto y tienen sus barritas de scroll internas. Ahí aplica el evento scroll. Si no, no. Por eso es que se lo estoy aplicando directamente al window, a la ventana, para capturar el scroll de esta barra de acá. Entonces, miren. Voy a decir que en el evento scroll pase algo. Voy a ahora seleccionar el body y por CSS voy a decir que el background del body va a ser red. Cuando haga scroll, esto va a pasar. Vamos a ver si es verdad. A ver, hago scroll y pum, se volvió rojo. Oh, qué bonito. Solamente con hacer scroll. Perfecto. Entonces, ya aprendimos cómo capturar el evento scroll. Muy bien. Vamos a comentar esto un ratito y vamos a ver otra cosa interesante. Que es ya. Ya sé capturar el scroll. Muy bien. Pero también me interesa capturar cuánto he bajado en el scroll. Por ejemplo, aquí yo debo haber bajado unos 10 píxeles. Aquí unos 20. Aquí unos 30. Aquí unos 40. Aquí unos 50. Qué sé yo. Aquí habré bajado unos 500 píxeles, por ejemplo. Entonces, también sería interesante poder saber cuántos píxeles he bajado al hacer scroll. Y eso se puede. ¿Cómo se hace? Con un método. El método scrolltop. También está el método scrollleft para saber cuánto te has desplazado horizontalmente. Si es que hubiera scroll horizontal. En este caso, miren. Voy a encerrar en una variable. Voy a poner la variable top. No. Scroll. Scrolltop le voy a llamar a mi variable. Y en esa variable voy a obtener, voy a guardar el scrolltop del window. El método scrolltop me da justamente el valor en el que me he desplazado. En el scroll vertical. Y lo estoy encerrando, lo estoy guardando en la variable scrolltop. Ok. Y eso me va a servir para hacer algo. Miren. Esto de aquí lo voy a descomentar. Yo ya tengo la función. Yo ya tengo el met. Perdón. Yo ya tengo el evento scroll capturado aquí. Y quiero que suceda algo. Ya no quiero que cambie a rojo el background del body. Ahora lo que quiero hacer es capturar el nav. Y le vamos a pasar el método text para que me escriba texto dentro del nav. Y el texto va a ser. El scroll es. Voy a pasar esta variable que es la que tiene el valor del scroll. Y voy a pasar px para que me salga en píxeles. Entonces si nos damos cuenta. Esto está diciendo. El scroll es 10 píxeles por ejemplo. El scroll es 20 píxeles por ejemplo. Vamos a ver si es verdad. Guardo. Ahora voy a bajar. Me dice el scroll es 0. Pero ¿por qué va a ser 0 el scroll si ya bajé? Miren. Ahora sigo bajando y dice que el scroll es 0. ¿Por qué sucede esto? Por una sencilla razón. Yo he capturado el scroll top del window antes de que se ejecute el evento. Antes de que ocurra el evento. Por lo tanto antes de que ocurra el scroll ya en la variable scroll top había el valor 0. Entonces si yo quiero que dinámicamente esto se actualice en tiempo real según como voy bajando y subiendo en el scroll. Tendría que yo meter esto de aquí dentro del evento. Y en ese caso si se va a actualizar dinámicamente. Guardo. Y vamos a ver. Miren. Ahora si dinámicamente me dice que el scroll es 91 píxeles, 129 píxeles, 150. Que interesante. Dinámicamente. Ahora le voy a poner aquí la clase sticky. Solamente por curiosidad quiero que se pegue el nav arriba y seguir viendo el nivel de scroll como voy bajando. Miren. Miren como en tiempo real se actualiza el valor del scroll top. Esto es genial. Bien. Voy a quitarle la clase sticky para regresar el nav a su lugar original. Y creo que ya más o menos van viendo por dónde va la cosa. Creo que queda claro por dónde va la cosa. Lo que yo necesito es. Pensemos. ¿Cómo yo voy a saber si este nav ya está en la parte superior? ¿Cómo lo puedo saber? Bien. Lo puedo saber de la siguiente manera. Miren. Sabiendo si ya hice scroll suficiente para llegar al nav. ¿Y cómo sé si hice scroll suficiente? Porque yo puedo obtener el top del nav. El offset top. Es decir. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a redondear valores. Si el nav está a 200 píxeles de la parte superior. Yo tendría que hacer por lo menos 200 píxeles de scroll para llegar a él. ¿Se entiende? Y si hago 300 quiero que también se quede pegado. Si hago 400 también quiero que se quede pegado. Es decir. A partir de que el scroll alcance el valor del offset top del nav. Quiero que ya se quede pegado. Ok. Entonces lo primero que vamos a hacer es capturar el. Primero vamos a cachear el nav. Cachear el selector. ¿Para qué? Pues porque lo vamos a usar varias veces. Y para ganar rendimiento. ¿No? Entonces ya. Tengo el nav seleccionado aquí en la variable $nav. Y ahora voy a crear una nueva variable que va a llamarse nav top. Donde voy a capturar el offset top. El valor desde la parte superior de la ventana. Hasta que comience el nav. ¿Y eso cómo se hace? Ya lo vimos. ¿No? Con el método offset. Punto top. Perfecto. Ya tengo. Ya tengo acá el valor del top. Muy bien. Entonces. Ahora. Lo que yo necesito saber como ya vimos. Es si el scroll es igual o mayor. A este valor nav top. Y según eso aplicar la clase sticky. Entonces vamos a hacer una función. Yo voy a comentar esto de acá. Y voy a hacer una función que la voy a meter en una variable. La variable va a ser pegar nav. Y ahí voy a meter mi función. ¿Sí? Yo puedo meter funciones en variables también. ¿Sí? Y ahí vamos a decir. Que primero vamos a capturar esto de aquí. El scroll. Lo vamos a capturar. Y luego vamos a hacer un if. Y lo que debemos preguntar. Es si el scroll es igual o mayor. A este valor nav top. Vamos a ver. Si es mayor o igual a nav top. Si es así. Yo quiero que. Al nav se le añada la clase. Este aquí. Y eso debe ser todo. Guardo. Y vamos a ver que nada va a pasar. ¿Por qué no pasa nada? Porque simplemente he definido la función. No la estoy ejecutando. Y tengo que ejecutarla cuando ocurre el evento scroll. Para eso voy a borrar todo esto de aquí. Y ya sabemos cómo se capturan eventos. Primero paso el selector. Luego punto on. Luego entre comillas el evento. Y separado por una coma la función. No tengo que escribir la función. Porque ya la escribí antes. Pegar nav. Vamos a ponerla por aquí. Y vamos a ver si funciona. Miren. Ya funciona. Genial. Pero acá hay un pequeño problema. Se quedó pegado arriba. Y la idea sería que cuando yo suba. Vuelva a colocarse en su lugar original. Entonces es sencillo. Si yo tengo el leave. Que cuando scroll top es mayor o igual al nav top. Se añade a la clase. Quiero que en otros casos. Cuando scroll top sea menor. Por eso pongo else. Si esto se cumple. Añádele la clase sticky. Y si no se cumple. Pues al nav. Quítale la clase. Sticky. Veamos si funciona. A ver. Se pega. Muy bien. Se pega. Ahora cuando subo. Se despega. Genial. Se pega. Se despega. Se pega. Se despega. Se despega. Se despega. Se despega. Y podemos jugar todo el día con esto. Y eso te va a servir. Pues para. No solamente menú. Sino para cualquier otro efecto. Podría incluso yo decir. Miren. Acá. Que el sticky va a tener un background. Toméito. Y ahora cuando yo baje. Miren. No solamente se queda pegado. Sino que cambia de color. Entonces. Simplemente lo que estamos haciendo. Es cambiar de clase. Y yo por el CSS. Tengo control absoluto. De como quiero que se vea. Ese elemento. Cuando la clase se aplique. Bien. Eso ha sido todo por el video de hoy. Ha sido un video bastante breve. Pero en el que hemos explorado. Algunos métodos interesantes de jQuery. Se vienen más workshops interesantes con jQuery. Así que si es la primera vez que llegues a este canal. Suscríbete para no perderte todos los videos. Comparte este video. Recuerda que compartir es agradecer. Sigue Escuela Digital en Facebook. En Twitter. Y en nuestra página web. EscuelaDigital.p Yo soy Álvaro Felipe. Y nos vemos en la siguiente oportunidad. Y nos vemos en el próximo video.